¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Google Drive. Estamos en nuestro tema de los archivos que compartimos. Vimos nosotros, que si cualquiera de estos documentos, yo le doy a este 20 productos, le doy clic derecho, puedo compartir cualquier documento que yo quiera. Le puedo hacer clic y me sale esto que ustedes ya conocen, ya sea que lo mandemos por correo, Google+, al Facebook, por Twitter, copiemos esto. Vimos todas las características que queríamos. También queríamos invitar a personas que pusiéramos acá su nombre o su correo electrónico, inclusive agregar algún mensaje. Todo esto lo vimos, pero no hemos visto cómo le llega a las personas. ¿Qué es lo que le llega a las personas? Entonces, normalmente, lo que la gente utiliza o lo que es más común es que lo recibamos por nuestro correo electrónico. Me voy a ir a mi correo de Gmail. Acá está. Ya lo abrí. Y fíjense lo que dice. Dice acá, por ejemplo, que Cintia Esquivel compartió, me compartió este archivo PDF. Como también aquí puede aparecer, déjame ver acá, que Loni Narváez compartió un video. Entonces, vamos a ver el primero. Si yo le doy aquí clic en mi correo electrónico, donde dice que Cintia me compartió un archivo, le puedo dar clic y me aparece el contenido de ese mensaje o de ese correo. Y se encuentra, ¿verdad? El documento. Y si hubiera algún mensaje, lo diría aquí abajo. Yo puedo hacer dos cosas y van a lograr lo mismo. Puedo abrirlo aquí. Estoy en mi correo. Y veo el documento que me envió. Puedo descargarlo. Puedo compartirlo. Puedo imprimirlo. Y puedo abrirlo con alguna aplicación. Entonces, vamos a cerrarlo. Ahí me acerqué, perdón. Vamos a salirnos de esto. Y vamos a ver la otra situación. ¿Qué pasa si yo le doy al documento directamente? Que al mismo tiempo ya me está enseñando con el símbolo de Adobe, que es un PDF. Entonces, le hago clic y vuelvo, fíjense ustedes, al mismo lugar, al mismo documento, donde puedo hacer todas las indicaciones que vimos aquí. ¿Qué pasa con otra clase de documentos? Me voy a regresar. Vamos a ver el que nos mandó esta persona. Dice, compartió el siguiente video. Si yo le doy el clic a este, me aparece otro símbolo, como podrán ver en el anterior. Nos apareció el de Adobe Reader, porque era un PDF. Acá me está diciendo que es una película. Es un símbolo de una película o de un video. Y que es en P4. Entonces, le puedo dar también aquí, abrir. Y ya vería yo el documento. Inclusive, si yo lo pongo aquí, me lo reproduciría. Ya me lo compartió por medio de Google Drive. Vamos a cerrar esto, que también esto lo puedo descargar. Lo puedo compartir y lo puedo abrir. Más, no lo puedo imprimir, porque se trata de un video. Vamos a regresarnos. Vamos a ver el símbolo de acá. Si le damos clic, nos lleva, como vimos en el anterior, que era un folleto. Igual nos lleva al mismo lugar y con las mismas características. Vamos a cerrarlo. Entonces, esta es la forma como que nos llega, cuando la gente quiere compartir con nosotros algo. Y esta es la forma de abrirlo, descargarlo y verlo. O verlo nada más. Voy a salir esto, voy a quitarlo. Y vuelvo a mi Google Drive. Estaba yo en mi correo. Me voy a regresar a Google Drive. Y aquí en Google Drive, también dice una carpeta que dice, compartidos conmigo. Si yo, por alguna razón, no lo veo en mi correo, y también puede pasar esto. Se fijaron que ninguno de los dos correos que abrimos, tenía algún mensaje. Y vamos a suponer que una persona me dice, sabes que ya compartí contigo un folleto, un video, pero no te puse nada. ¿Cómo nosotros logramos encontrarlos en su Google Drive? Simplemente nos vamos a esta carpeta, que tiene una figurita acá, que aparentan dos personas, y dice, compartidos conmigo. Le hacemos clic, y aquí nos aparece todo lo que la gente ha compartido con nosotros. En este caso, aquí está el de Cynthia Esquivel, que fue compartido el 8 de marzo. Y los de Lonnie Narváez. Si yo le diera aquí al de Cynthia, le doy clic, vuelvo a tener la misma situación. Puedo imprimirlo, puedo compartirlo, puedo descargarlo. Acá hay más acciones, que ahorita no las vamos a ver. Inclusive, puedo poner una ventana emergente y puedo cerrarlo. Si yo quisiera ver, y si se fijan, son puro video, si quisiera ver un video de Lonnie Narváez, le doy clic, me lo carga, y aquí está el video. Y lo puedo reproducir para ver, vamos a apagarlo. Lo puedo reproducir para ver también. Bien, entonces, como podrán ver, es excelente la forma de compartir, ya que Google Drive también en una de sus actualizaciones, actualizaciones, antiguamente no tenía esta función, tenemos nuestra propia carpeta de compartido. Ahora bien, esto no está sincronizado, y quiero hacerles la aclaración, no se encuentra sincronizado a nuestros teléfonos, ni a nuestros tablets. Porque está compartido en Google Drive, y se encuentra compartido por una persona. Si nosotros quisiéramos que ya esté en nuestro Google Drive, que ya sea parte de nosotros, que ya lo podamos ver en nuestros smartphones, nuestros teléfonos inteligentes o nuestras tablets, ¿qué tenemos que hacer? Tan sencillo como tomar uno y pasarlo a mi unidad. Fíjense ustedes. Dice, se agregó a mi unidad. Entonces, yo puedo ir a mi Google Drive, y ya debe aparecer ahí mi PDF. Vamos a verlo, vamos a buscarlo. ¿Dónde te fuiste PDF? Déjeme buscarlo, ¿dónde está? Porque, vamos a ver si en mi unidad aquí aparece. Porque yo lo pasé, pero no me fijé exactamente en qué carpeta lo pasamos. Vamos a tratar, esto suele suceder, vamos a tratar de mostrar dónde lo queremos pasar. Podemos hacerlo como les mostré, y que no es lo correcto porque se pierde. O a señalarlo, clic derecho, podemos ponerle compartir, obtener un libro, buscar en mi unidad, destacar, cambiar nombre, crear una corpia, descargar o eliminar. Entonces, si yo, lo que hago aquí, entonces, abro mi unidad, y lo voy a poner, que sería bueno, vamos a ponerlo en imágenes, aquí, aquí lo vamos a poner. Entonces, me regreso a donde estábamos, aquí está. Entonces, ya lo agarro, y lo paso a imágenes. Y dice, el PDF se movió de mi unidad a imágenes. El otro, la verdad, no me fijé dónde lo puse. Y vamos a imágenes, y vemos que ya tenemos una copia, que está compartida, tiene el símbolo de compartir, que se dice que se ha compartido. Y entonces, si nosotros vemos la carpeta que tenemos en nuestro sistema, en este caso, esta es la mía, fíjense, aquí está señalado Google Drive. Si yo me voy a imágenes, ya se encuentra también aquí, dice, fija, ya es parte de mi Google Drive, y al ser parte de mi Google Drive, ya se puede sincronizar con mi teléfono inteligente, ya se puede sincronizar con mi tablet, y porque tenemos el mismo Google Drive, y en cualquier dispositivo lo puedo ver. No puede ser, no puede verse, mientras se encuentre en la carpeta de, de aquí de, vamos a regresar para que no nos hagamos, no nos revolvamos, no puede verse, mientras se encuentre aquí, en compartidos conmigo. Como habrán visto, se hizo una copia de este documento. Al hacer una copia de este documento, y irnos, y depositarla acá, donde dice imágenes, que se debe haber hecho otra anteriormente, porque no busqué la carpeta, y no me fijé donde la puse. Aquí, como ya están imágenes, ya puedo perfectamente verlo en mi carpeta de Google Drive. Esta es mi carpeta de, que está en mi sistema, aquí como podrán ver, aquí está Google Drive. Acá está mis imágenes, tal como se aparece acá del lado izquierdo. Acá está imágenes, y acá está la misma. Y acá le puedo dar doble clic, y se va a abrir, pero en mi escritorio. Correcto. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso. Por ejemplo, este que se encuentra, todo lo que se encuentra aquí, déjame, saco un poco esto. Todo lo que se encuentra compartidos conmigo, estos videos, no los puedo encontrar en mi carpeta de Google, porque están compartidos en la nube de Google Drive, pero no en mi Google Drive. Espero que esté claro esto. Los tengo que pasar a alguna carpeta de mi unidad, de aquí, para que yo pueda verlo y se refleje en mi sistema hasta como descarga. Entonces, es otra facultad y es otro detalle que deben de tener en cuenta para que ustedes no se confundan y comprendan que, mientras está en la carpeta de compartido, no pueden ustedes tenerla en su sistema, a menos que lo descarguen o hagamos lo que acabamos de hacer, pasarlo, por ejemplo, a este, que es este, fíjense bien que es este, de Cynthia Esquivel, lo pasamos a imágenes, aquí está, que es el mismo. Sí hizo una copia, pero le hizo una copia, para que yo ya lo tenga en mi carpeta de Google Drive, de mi sistema. Es muy interesante, pero si ustedes logran dominarlo, van a ustedes a manejarlo con toda confianza y pueden ustedes enviarse fotos, pueden mandarse videos, pueden descargarlos, porque las opciones que tiene Google Drive es que si están compartiendo con ustedes, nada más puedan ustedes en un momento dado que lo vean. A lo mejor si esto tuviera una restricción, yo no lo hubiera podido copiar, sino que solo lo podía yo ver, en este caso me lo dieron para que yo haga lo que yo quiera con él, lo puedo copiar, lo puedo editar, lo puedo hacer lo que yo quiera y puedo quedarme con él. Entonces estos puntos hay que tener nada más en cuenta por seguridad, nada más por eso. Que vaya a crashearse la máquina, que vaya a crashearse el programa, nada de eso pasa. Como podrán ver, yo me equivoqué, en algún lado debo haber puesto, déjenme ver, si la vemos rápido, en alguna carpeta se habrá ido, ese PDF, porque no me fijé donde lo puse, realmente, cuando lo cambié la primera vez. No sé la verdad donde quedó, no quiero, acá está la que hicimos a la segunda vez, no quiero atrasarles, porque realmente no sé dónde quedó, porque no me fijé. Tal vez cuando yo revise el video, vea dónde se fue, y en el siguiente tutorial les diré dónde se encontraba. Espero que les haya gustado este tutorial, si les gustó, regálenme un me gusta, si no se han suscrito, suscríbanse, y les espero en nuestro siguiente tutorial, número 43, donde vamos a seguir viendo todas estas dudas, que existen sobre, cuando compartimos archivos con otras personas. Muchas gracias a todos por su atención, y hasta luego.